Música y de donde vamos 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 Estos son los huevos ¿Crees que quieres llevar laOW? Que bien De que queres el lavandero? De la gallina Sezcimilísimo Con que lo quieres? con una larga de aire, eso es como va a dar presión. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahora tenemos el documental! ¡Mueve de la noche! Llevo como 48 horas en el 2019. Estaba pensando que le voy a llegar y voy a caer ahí vendida. ¡No el documental! ¡No el documental! ¡No, el documental! ¡No el documental! ¡No lo voy a hacer! ¡No! ¡No! ¡No lo dices! ¡Nos vemos! ¡Sí! No, no, no... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Regresar ahí. Un poco rápido. Hay que bajarse entonces. Hay que bajarse. Todo el mundo, todo el mundo. Todo el que esté de pie. Todo el que esté de pie. Deja la señora con la cámara para que firme. Sí, en eso está. En eso está modísimo. Eso mismo está. ¿Ven con los bebés? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Bajé, sanitario! ¡Bájate! ¿Foto o no? No, no estamos tomando fotos. Estamos haciendo un documental del escambray y de la alfabetización y venimos con autorización desde Santa Clara hasta acá. Ah, pero eso es que decímelo a mí, ¿eh? Eso es que ir ahí al punto y decirle, mira... Mira, yo le voy a explicar una cosa. Nosotros ni siquiera sabíamos por qué había parado eso, porque no somos de aquí. Pensamos que se había roto y ahora cuando nos bajamos... No, yo le estoy dando una explicación a usted, si usted me la acepta. Si usted me la acepta. Yo le estoy explicando que nosotros ni siquiera sabemos qué está pasando. No, pasándonos que esto es un punto de revisión de todos los cargos que pasen por el cultivo. Pero usted nos lo explica y nosotros lo entendemos. Ah, por eso le estoy explicando y diciendo que por qué está tomando fotos. Para tomar fotos hay que pedirme permiso a mí, que soy el jefe de este punto. Ya. Ya. Cierra la cámara, cierra la cámara, el punto no es importante. No, 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 no. No, no, no. Vamos a hacer el café, lo viejo. Cierra el cabrón. Voy para allá. Ay, permiso. A ver si nos podemos poner por aquí atrás. Si, todo corre como es. Vamos a hacer, no me podemos mover porque tengo un señor aquí. ¿Ah? La maleta debajo, así que agárrate ahí como puede. Vamos para adelante y la mechila se mete adelante. Ah, no, no. No, no, no. ¿Cómo hizo eso? No, está revisando si no hay café. Pensaba que venía el otro. No hay trangelo, ché. Pero no te preocupes porque no viene café ni viene nada. Eso está más limpio que está porque... No, no se puede tirar. A lo mejor nos montan uno para que llevo. No, no se puede tirar. No, no se puede tirar. ¿Qué hay que ir? Está todo filmado. Dios mío. Está todo filmado. Ahí... Ahí viene. Ahí viene. Hasta la conversación. Este huevo tiene que dar la vuelta. Se puede hacer un video especial ahí. Ahí viene. Si la historia nos grinda otra verdad. ¿Qué dice usted que una mujer luce bien? En el portal o en el sillón tejiendo su aburrimiento. Si la historia nos grinda otra verdad. ¿Ves? Hace cien años comenzó. Hace cien años comenzó. Cuando alzó el machete una manvisa. ¿Ves? Y así siguió la tradición. Siempre que luchar se necesita. Por eso... Seis, 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 lindas cubanas. Lleva. Seis, 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 lindas cubanas. Seis, 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 lindas cubanas. Seis, 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 lindas cubanas. ¿Qué dice usted que una mujer no es capaz de construir, de analizar y de luchar por la vida? Cuando la historia gritó otra verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Hace cien años comenzó. Cuando alzó el machete una manvisa. ¿Cuánto falta para Mariana? ¿Sí? ¿Diez? ¿Diez kilómetros? No, no, no. No, no. ¿Y tú te estuvo a la escuela? No. 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 No.